Están los tipos de preguntas y los niveles de logro que se deben desarrollar. Este nos puede servir y aquí también hay un resumen de lo que está en la oficina. Este ya no está... Está desactualizado. Está desactualizado, pero al menos está ahorita, muchachos. Nos sirve mucho porque aquí no puedo ubicar la pregunta, por ejemplo aquí está en el cuadro. Los tipos de preguntas, entonces, identificaciones, nos describen cuáles son las características de las preguntas de identificación, de paráfras, de enciclopedia pragmática y gramática. Este tercer cuadrito nos puede servir. Si alguien le falta o no necesita, yo les presto para que les saquen por favor. Cada comunidad lo debe tener porque yo se los entregué a todos por grado. Recopilen esa información donde la hayan guardado y saquenla a la luz pública, por favor. Y recuerdo muy bien a quién les entregué. Profe, ¿qué es el tercer caminaje en esa clasificación? En el bolsito, el bolsito que les entregué, también había información.